Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TiggyPrieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, un nuevo juego inspirado, sucesor, que viene a ser el sucesor, otro nuevo sucesor De el gran y milagroso PT, ya sabéis el juego de Silent Hill realizado por Hideo Kojima y Guillermo del Toro Pues bueno, hay muchísimos juegos que se vienen, que están inspirados en él Como por ejemplo el nuevo Alyson Road o este que os estoy presentando hoy mismo Este juego que, pues bueno, ha sido aprobado en Steam Greenlight, se llama Visage Y este juego pues pinta espectacular, terrorífico, impresionante El vídeo lo tenéis en la fuente de la descripción para poder disfrutarlo a tope Hay que decir que este juego está desarrollado por un estudio independiente llamado Sad Square Que ya ha conseguido el visto bueno de Steam Greenlight, como bien os he dicho Recorreremos en solitario una mansión abandonada en la cual ha tenido lugar una serie de, pues bueno, asesinatos Como podemos ver en el trailer gameplay, en la versión alfa final Visage bebe en gran medida el estilo narrativo del que hacía gala PT ¿No? Con su oscuridad selectiva, sus pasillos infinitos Y claro está, su absoluto terror El juego todavía no ha revelado la fecha de lanzamiento Porque están en conversaciones con Steam Pero se espera que vea la luz a lo largo de este 2016 De manera exclusiva para PC a través de Steam Y sin duda este juego lo subiremos, Neta y yo, en el canal de Gameplays Porque tiene una pinta espectacular Y sé que os mola ver a Neta pasando terror del bueno Y a mí, pues bueno, sin piernas Porque Neta, cada vez que pego un chillido Pues me arranca medio muñón Así que, gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!